Qué bueno. ¿Estrañabas eso en el momento que estabas por ahí, que te saliste de la banda, esa algarabía del público, esos viajes y todo eso? No, no. A ver, esas cosas a veces hay que aprender también de que uno no es, no sé, teníamos mucha, con Rafa, mucha exposición, sobre todo yo, que era alcalde, o sea, no podía salir a ningún lado. Llego a un punto donde no podía salir a la calle, era la gente, era todo el tiempo gente, gente, y yo soy muy tranquilo. Entonces, como que siempre trato de esconderme más que estar así, expuesto, o que me vea todo el mundo. Trato de no llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa cuando bajó, obviamente, esa cantidad de gente que te hago? Bueno, uno, después hay a muchos que le cae mal, que los pone mal psicológicamente. En el caso mío, no. Me di cuenta que ya no era lo mismo, que la gente, no sé, no es que te dejó de seguir, pero como que ya bajó toda esa vorágine, toda esa energía que había. Entonces, claro, después queda en uno poder volver a reconquistarla. A veces podés, a veces no podés. Entonces, bueno, lo que sí me daba tranquilidad de poder salir ya, viste, como todo, salir, que no sé yo. Y nunca recibí una mala onda de nadie. Siempre saludo buena onda a los pibes, las mujeres, los hombres, las abuelas, todo, todo el mundo. Así que eso marca también que a pesar de todo el éxito y todo eso, las cosas siempre las hicimos bien. En realidad, todo Rafa es así. Siempre tiene una buena predisposición para el público, para todo. Así que está bueno. No, te decía que hace un rato estuve, fui a visitar a mi hija, que yo la fui a ver y ya que salí a la calle, aproveché a hacer las compras. O sea, para hacer una salida. Y bueno, me fui a hacer las compras. Bueno, estaba con el carro ahí, dando vueltas, comprando cosas, qué sé yo. No va que paso por una góndola, paso por una cosa que estaba muy apretada. Había bastante gente. El supermercado es muy grande, pero había gente por todos lados. Paso con el carro así y choco las botellas de Fernet. Rompí tres Fernets del más caro. ¡No! En otro momento me hubiese, no sé, hubiese, claro, hace un rato fue, hace, no sé, poquito, antes de llegar a casa. Y en otro momento me hubiese puesto colorado, no hubiese sabido, pero ahora estuve tranquilo porque tenía la mascarilla. No sabía nadie quién era. Uno más. Por así decirlo, de mala forma, era un boludo cualquiera. La pagada, se quiste con el carrito ahí como caro, pasó nada. No, no se podía evitar. O sea, de hecho, vino uno de los que limpia, acomoda todo. Le digo, en realidad yo dejé el carro, o sea, y fui a buscar a alguien, a gente del supermercado. Y digo, si hay que pagarla, bueno, hay que pagarla. Pero bueno, eran de los caros encima. Y bueno, viene el chico y le digo, che, mirá, ¿sabés que se me choqué con el carro? ¿Qué crees que? Me dice, ahí que... Dice, nada, pasa nada. Dice, vengo porque se escuchó desde allá. O sea, se escuchó todo el supermercado. Explotaron tres botellas. Después automáticamente le conté a los pibes de la banda y bueno, miráte, me querían matar. Dice, ¿cómo vas a romper el fernet? Encima, o sea, tres. Y un viernes. No, ya está, no cuentes más.